Pero es que también ha usado insultar a toda la Judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. ¡Liberta! 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 Señoría, le ruego que retire la alusión que ha referido a la ministra en relación a su relación personal con Pablo Iglesias. Será retirado del diario de sesiones y le llamo al orden por primera vez.